Hola amigos, para arrancar el programa de Descapes Monterrey les voy a presentar algunos de los autos que estuvieron en el Evento Tuning allá en el Estado de México, así que no se los pierdan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con la velocidad a tope vamos a ver un bocho blanco modelo 93 con sunroof, rines de aluminio y audio. Veámoslo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y desde ahorita les aviso que tendrán una campana. Hola amigos, aquí en Descapes Monterrey contamos con escapes para bochos, así que si usted tiene bochos y quiere un escape probado, venga aquí. Y desde aquí les voy a presentar un Golf modelo 2000 que participa en el SPL. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Amaury Ríos. Tengo una Golf A4 modelo 2000. Traigo rim 20 y compito en SPL. Le mando un saludo a mi esposa Nancy López que siempre me ha acompañado. A mis compañeros de Blue Brothers que estamos ya desde hace tiempo con ellos y gracias por todo el apoyo a la máxima velocidad. 4, 3, 2, 2, 1. Les invito a ver una cabriolet negra con rines de aluminio de nuestra amiga Claudia. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Claudia, traigo una cabriolet negra con rines de aluminio de la máxima velocidad. Nos acompaña. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 1, 1. Sí, ya lo pasaron. 2, 3, 1, 2, 1. ¿Veis 80,000? Ah, sí, 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 sí. Buenas tardes, quiero agradecer a mi familia por acompañarme en este bonito viaje que me acompañan a mi esposa Claudia, a mi hija Ivana, a mi hija Sofía que les gusta mi pasión, les encanta acompañarme con eventos les agradezco que en la máxima velocidad nos acompañen ¡Venidos campeones, si quieres duermen mucho! No te despegues de máxima velocidad, ya estamos en escape de Monterrey Periféricos y tus señores, soy mi amigo Rafael Membro, ya regresamos Serviclush y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Santa Rosa, teléfono 132-0432, Serviclush y Frenos. Taller Mecánico Chino Racing te ofrece servicio mecánico en general para todas las marcas de autos y carnetas, frenos, suspensión, caja de velocidades, reparación de motores y adaptaciones para rancones y callejeros. Visítanos en la calle de Álvaro Obregó, número 35, Colonia Santanita, México, teléfono 55-22-58-9280, Chino Racing, somos tu mejor elección. Visítanos.